Con un día añadido a lo que ya era un puente importante de fin de semana el lunes 24, la Asociación de Moros y Cristianos convocaba un primer concurso de ensalada de limón para cerrar las fiestas con las que empieza el verano. El fin de semana, con sus desfiles y su extenso programa de actividades, han salido como los organizadores esperaban. Lo confirmamos que ha sido un nuevo formato de fiesta el que ha conseguido levantar a la ciudad y a todo el tejido asociativo, ya no solo de Alcazar, sino de toda la comarca. Incluso hemos tenido visitas de poblaciones como Almanza, Manzanares y con la ciudad levantina de la con la que estamos hermanados. Y yo creo que han sido muchísimos meses de trabajo y un duro esfuerzo que ha merecido la pena. La participación de 19 colectivos en los desfiles, sobre todo con la entrada Mora del sábado, han respondido a las expectativas de una fiesta que, desde que fue declarada de interés turístico regional, figura en las guías turísticas oficiales y en la programación cultural de toda la comunidad autónoma. La plaza estaba a reventar de público y la verdad es que los especialistas que vinieron fueron maravillosos hicieron una escenografía estupendísima. Y el acto de la entrada Mora del sábado tarde-noche, visteis que Alcazar estaba entero en las calles. Muy positivo porque ha habido mucha participación, la gente se ha implicado mucho, ha habido mucha colaboración por parte de las asociaciones del municipio y yo creo que han sido unas fiestas de Moros y Cristianos que la gente las ha disfrutado y ha podido pasar un buen fin de semana, un buen puente. Destacar la organización que ha habido por parte de Alcazar, de la Asociación de Moros y Cristianos de Alcazar, así como la Junta y la Diputación Provincial y, como no, el Ayuntamiento. El concejal de festejos y el de deportes, Javier Ortega, acompañaron a la asociación en esta demostración gastronómica en el aparcamiento de la piscina municipal. Una actividad abierta a todos un día festivo a la hora del aperitivo, lo que dio lugar a que en las mesas hubiera algo más que ensalada de limón, un plato típico manchego y casi específicamente de Alcazar de San Juan. Originalmente se trata de un plato frío que se hacía con cebolla, limón, comino según el gusto y agua, pero esta ensalada tan recomendable en verano tiene variantes manteniendo sus ingredientes, comenzando por la cebolla. Un diente de ajo, limón, aceite, comino, sal y agua, y poco más. Y nosotros, a algunos le echamos un poquito de huevo cocido y hay quien le echa también un poquito de trocitos de bacalao. En el primer balance que se hace de la 31 edición de la fiesta de Moros y Cristianos, se confirma la idea de la actual directiva de la asociación, cuyo objetivo es implicar a todos los colectivos de la ciudad. Aquí todo el mundo tiene su espacio y su cabida, sea del colectivo que sea, del color de piel que sea, y al Dios que le recen. Nosotros somos una asociación plural, una asociación abierta, y aquí tiene todo el mundo su espacio y su cabida. Entonces, pues sí que es así, que ha habido que reinventarse, y yo creo que hemos cogido el camino y el rumbo adecuado. En esa valoración también cabe el factor económico, puesto que, aunque no se conocen las cifras con exactitud, sí se ha constatado que durante las fiestas se ha cubierto un alto porcentaje de reservas hoteleras, todas en algún caso, y el sector de la restauración y hostelería han trabajado más. Gracias.